¿Qué es la fuerza local? El caso de Esteban Echeverría que es un municipio que está creciendo mucho en su actividad urbana, en su actividad productiva, conversamos el otro día cómo se ha convertido en un lugar estratégico de nuevos emprendimientos que tienen que ver con la logística, con centro de distribución, con industria y que es necesario ir readecuando el servicio de seguridad. Para nosotros como distrito de Esteban Echeverría es muy importante poder llevar adelante esta policía local, esta policía municipal, en un territorio que tiene 120 kilómetros cuadrados y más de 350.000 habitantes. Entonces hemos implementado y hemos firmado un convenio por el cual vamos a establecer la policía local municipal de Esteban Echeverría que se suma a esta policía de la provincia y a Gendarmería Nacional. Y bueno, esperemos ir trabajando juntos como lo venimos haciendo con la provincia de Buenos Aires para hacer una fuerza seria, profesional, consistente, con una cantidad y un número importante de efectivos y que en definitiva le den mejor calidad de vida, tranquilidad y paz a nuestros vecinos. Quiero agradecer a Fernando, como está poniendo Esteban Echeverría, a la vanguardia también de todo lo que es la organización de la seguridad. Días pasados estuvimos con los comandos de patrulla, vamos a fortalecer los patrulleros, las aspiraciones que haya, quiero 24 cuadrículas, completar por lo menos 26 móviles, bueno, estamos trabajando en eso.